cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá oígame maestro ley martín un verdadero campeón hoy voy con el último informe sobre las enseñanzas de uno de los hombres más ricos del mundo warren buffett pero también quiero destacar algo que leí hace unos días y tiene que ver con cristiano ronaldo cristiano ronaldo eligió entre su madre y su novia cuando le preguntaron por qué había terminado con su linda novia llamada irina shaik él contestó es que ella me preguntó por qué llevas a tu madre a todas partes a dónde vas sabes vas a tener que elegir entre tu madre y yo oígame lo que le dijo la novia es una modelo una modelo con muy poco cerebro por lo demás porque hay unas que tienen demasiado cerebro la belleza física no tiene nada que ver con que una persona sepa o no sepa sea muy inteligente o no sea muy inteligente es más como me lo dijo en días pasados una modelo muy linda que conocí decía la belleza física para mí es un plus pero yo lo que tengo es una gran capacidad comunicadora social espectacular yo he oído muchas veces unas cosas tan no sé como tan bobas como tan absurdas y como tan ridículas por ejemplo es que las mujeres lindas son brutas o las rubias son bobas que tiene que ver que una mujer sea linda o que sea rubia con la brutalidad con la bobería perdónenme pero eso no tiene absolutamente nada que ver con nada eso es una cosa absurda yo no sé de dónde hubo algún bobo que un día dijo eso y desgraciadamente hay otra cantidad de bobos que lo repiten y pues me parece terrible eso yo conozco mujeres muy lindas inteligentísimas capaces intelectuales que leen que avanzan que progresan que sacan sus vidas adelante que triunfan que logran el éxito y que es el éxito el éxito es la realización progresiva de los sueños que sacan adelante a su familia que trabajan de día estudian de noche unas mujeres espectaculares hola espectaculares y eso que tiene que ver con la belleza o rubia yo conozco unas rubias absolutamente espectaculares inteligentísimas maravillosas que gozan incluso de una gran viveza tanto palo que le han dado a esa niña natalia parís porque habla así pues habla así porque a lo mejor así hablaba desde chiquita y punto y será que eso tiene que ver algo con que sea bruta habrá algún derecho a que le iban inventando cuentos a esa pobre muchachita no yo la he escuchado en reportajes y la he leído diciendo cosas muy interesantes hola y va y hace sus conciertos y hace música y a veces dice cosas en las que ella cree dice cosas en las que ella cree que pero por eso le dan unas garroteras entonces muchas veces es por pura por pura y física envidia habla a esa amparo grisales yo la conozco personalmente esa amigo esa amiga mía lo mismo que patricia que luz marina fernando el hermano quien falleció la mamá yo iba con frecuencia a la casa de las grisales acá en bogotá y entonces le viven dando garrote que porque tiene mucha edad pero pero por favor es que usted hoy puede tener 30 años pero dentro de 40 va a tener 70 será muy difícil de entender eso usted que está criticando amparo grisales que preguntando que queda tendrá y haciendo chistes sobre el tema de que la ven televisión pero hace cuántos años y eso que qué importancia tiene hola quién lo está diciendo es una niña que tiene 40 esa niña que hoy tiene 40 dentro de 40 va a tener 80 2 más 2 es 4 y las matemáticas son exactas entonces cuál es el problema ahora lo que pasa es que todavía es muy linda y tiene 65 yo no sé cuántos de amparo grisales yo nunca le he preguntado ni además me importa pero si la conozco y hablé con ella muchas veces y con patricia con ella vamos a teatro ella es del parche del teatro ella monta obras además y me y la he extrañado mucho porque hace mucho tiempo que no hay teatro pero pero cuál es el tema es decir no será eso como envidia por qué pues porque se conserva divinamente y ya tiene más de 60 años no sé cuántos tenga de pronto está aproximando a los 70 pues todavía está divina y cuál es el problema y por qué estará divina pues a lo mejor porque se cuida y hace ejercicio puede ser o no entonces bueno yo vuelvo aquí al tema de cristiano ronaldola cuando le preguntaron por qué había terminado con su linda novia irina shaik y de verdad que si es linda pero qué horror de mujer ola ella contestó ella me preguntó por qué llevas a tu madre a todas partes a dónde vas sabes vas a tener que elegir entre tu madre y yo entonces yo le dije yo nunca podría abandonar a mi madre por una mujer y no me arrepiento de que hayamos roto esta relación sabes cuando era niño ella lavaba ropa limpiaba casas para darme de comer y comprarme mis zapatos para jugar fútbol y ahora me siento orgulloso de ella y muy agradecido por lo que soy por eso donde yo esté ella estará siempre conmigo por eso donde yo esté ella estará siempre conmigo oiga esto esto es una cosa esto habla muy bien de cristiano ronaldo ese cristiano ronaldo a mí me cae muy bien y como jugador como futbolista ah no eso sí y no se ha hecho tatuajes como prácticamente todos los futbolistas un día le preguntó un periodista oiga cristiano y usted porque no tiene tatuajes y saben qué dijo usted cuando ha visto un ferrari con calcomanías esa respuesta fue brutal contundente espectacular y usted cuando ha visto un ferrari con calcomanías oígame yo voy a repetir esta lectura y voy a tenía proyectado tocar dos temas acá pero no voy a tocar únicamente uno y el de warren buffett le voy a dejar ya para para un informe adicional para un informe adicional acá estoy hablando de cristiano ronaldo cuando le preguntaron por qué había terminado con su linda novia irina shaik él contestó ella me preguntó por qué llevas a tu madre a todas partes por qué llevas a tu madre a donde vas sabes que vas a tener que elegir entre tu madre y yo y cristiano ronaldo eligió una cosa perfecta eligió fuera a la madre hola esto a mí me parece que esto es terrible hombre cómo es que una novia va a censurar a cristiano ronaldo porque quiere a la mamá pero qué clase de persona es esta hola esta es una loca la loca irina shaik imagínese combinando a cristiano ronaldo a que no cargue con la mamá imagínese le fastidiaba la presencia de la mamá a la reina entonces la modelo dice lo que pasa es que yo soy muy linda porque es que además yo tengo 30 años y soy 90 60 90 pues tiene 30 años dentro de 50 va a tener 80 querida amiga y va a estar más vieja que la mamá de cristiano ronaldo y punto es la ley de la vida querida amiga qué cosa tan increíble hola yo me pongo a leer esta cosa y digo uy que esta señora que está pensando debe ser dejas que tienen a cerrín en la cabeza como los que los que vienen ahora por las líneas de transmilenio en moto y en bicicletas andando en una sola rueda levantan la moto o levantan la bicicleta y van en una sola rueda dando pedal y les pasan los transmilenios por el lado un día le van a pasar por encima desgraciadamente desgraciadamente imagínese una persona que haga eso hola y una persona que diga esto es una cosa increíble hola yo leo esto y yo digo pero pero esta niña en que estaba pensando hola para decirse de medante estupidez de medante bobada pero lo que me encantó fue la respuesta de cristiano ronaldo entonces le dije vean lo que le respondió cristiano ronaldo entonces le dije yo nunca podría abandonar a mi madre por ninguna mujer y no me arrepiento de haber roto esta relación acaba de decir cristiano ronaldo oiga que maravilla de ti pola y sabe miren lo que agregó sabes cuando yo era niño ella lavaba ropa limpiaba casas para darme de comer y comprarme mis zapatos para jugar fútbol y ahora me siento orgulloso de ella y muy agradecido por lo que soy por eso donde yo esté ella estará siempre conmigo uy por favor hola que respuesta la que le dio cristiano ronaldo a esa boba lo que me parece curioso es como se fue a enamorar de esa boba una persona que diga eso hola deja a su mamá y dedíquese a mí exclusivamente eso es un uy qué horror qué horror acá en Colombia se dice es que yo primero conocí a mi mamá que a usted entonces yo no sé yo a mí me parece que lo que hizo esa niña y lo que dijo estuvo muy mal hecho y muy mal dicho me parece a mí yo no sé usted qué piense yo francamente no tengo ni idea qué pensar pero pero a mí sí me parece que y la respuesta de cristiano ronaldo me parece espectacular bueno voy a dejar este tema hasta acá pero mañana voy a hablar nuevamente de las enseñanzas de warren buffett para conservar el dinero para incrementarlo y de pronto hasta para salir de pobres ¿no? pero si sale de pobre no se vuelva tan prepotente como la novia de don cristiano ronaldo eso era todo por el día de hoy maestro ley martín a quien desea escribir un libro y no sepa cómo hacerlo se lo ayudamos a escribir o se lo escribimos todo hombre son cuatro profesionales dedicados a escribir un libro cuatro, cinco, seis meses llama y le digo qué es lo que hay que hacer si usted cree que se merece que se escriba un libro sobre usted a quien desee mis audiolibros con enseñanzas más de 80 horas de enseñanzas creo que son como 80, 90, 100 horas de enseñanzas se comunica conmigo y le digo cómo los consigue y a quien desee mis libros en papel los consigue únicamente en Amazon ahí consigue 17 libros todo por el día de hoy maestro ley martín mi correo electrónico conferencista germandías arroba hotmail punto com whatsapp 322 218 7567 yo hablo porque estoy vivo y estoy vivo gracias a Dios desde Bogotá la información la presentó gracias a Dios Germán Díaz Sosa Díaz